Antes de empezar este video, quiero mandar saludos a Acuasanti que te ofrece llenado y lavado de garrafones al mejor precio del mercado Está ubicado al lado de la parroquia de Santiago Apóstol allá en la comunidad de Santiago Casandejejo, Cotitlán, Estado de México Checa las ofertas, las promociones que te da esta purificadora para que puedas salir con tu garrafón lleno y muy bien abastecido También saludos a Xbox Geuso que nos da la oportunidad de promocionar nuestro canal Así es, gracias por decirle a sus clientes, date una vuelta a Daniel Velázquez, el oso Y también saludos a Oscar Jesús que nos pidió saludos, es un suscriptor Así que vamos a empezar ¿Qué es lo que vamos a decir? Morelia, pues sí, salió con suplentes, no fue lo mejor para ellos Morelia dejó ir muchas cosas, pero ellos creo que se enfocan en su permanencia Si es así, Roberto Hernández, a favor échale ganas Chivas sí tuvo feas bajas que podían ser de selección Para mí Ángel Saldívar tendría que ir a confederaciones, pero esperemos que se recupere Muy bien Que Chivas logre un título más a sus vitrinas, lo merece Así que vamos a empezar En la Noria ya están hasta el cansancio de lo que le pasa al Cruz Azul Un aficionado fue al Vaticano Trajeron a una bruja a instalaciones de Cruz Azul para ver si les hacían el favor Entonces ya, yo creo que ya están cansados de lo que pasa Están bloqueando a jugadores, personas, reporteros, comentaristas, blogueros O sea, ya no saben qué hacer, directiva, para que no los dejen de ser bullying Por ejemplo, bloquearon a una leyenda como fue Carlos Hermosillo Entonces, tan desesperado, la directiva Paco Gémez ha sido marcado O sea, ha sido, ha recibido marcas constantes de la prensa española Entonces vamos a ver qué es lo que pasa con este Cruz Azul Que da mucho que desear Tanto en lo que va del torneo, torneos pasados, 20 años de mediocridad Bueno, después de tanto orgüente Vamos a ver qué es lo que pasa hoy a las 5 Dentro de 12 horas, porque son 5 de la mañana ahorita Dentro de 12 horas, porque se juegan en el Estadio Azul Un partido grande de grandes El Cruz Azul, Guadalajara El campeón de Copa contra un equipo que quiere no descender Y sacar puntitos para la lejilla Vamos a ver qué es lo que pasa Pronóstico gana el Cruz Azul 2-1 Mucho se especula del gran Miguel Herrera que llegaría al dame Porque en Tijuana dicen que ya está checando algunas cosas para el siguiente torneo Con Eduardo Coudet, famosísimo Chacho, si lo conocen, un jugador Guerillo Que jugaba en el San Luis hace como 5 o 6 años Me acuerdo de ese San Luis de Raúl Arias Con Marcelo Guerrero Se llega Herrera a la América O sea, como la América que había hecho Hace unos años Cambiando de tema ya para entrar a la parte final Toluca Por sus 100 años de orgullo y tradición Que ruede el balón a favor Enfrentará el 25 de julio Al semifinalista de Champions Si no el Barcelona Si lo eliminaron Vieron que no era el PSG Pensó que iba a meterse ahí Si la Juventus lo paró en seco Real Madrid Pues dicen que con ayuda arbitral venció al Múnich Lamentable que sigan pasando sus errores arbitrales Nos quejábamos del Barcelona Ahora miren Ahora miren que nos da el Madrid Duele no ver a Leicester City Ahí peleando en la semifinal El Monaco, el caballo negro Bueno, regresando al tema Real Madrid contra Atlético Semifinales Y el Monaco Si, enfrentará a la Juve En la UEFA Champions League Y por petición de Miriam Hernán Haremos una previa de la final de la UEFA Champions League Y también Si nos da tiempo por ahí Haremos la de la Euroleague Pero La de la Champions es un hecho Bueno Regresar al tema original El Atlético del Madrid Enfrentará en el Centenario Yo quiero ver A Griezmann Dado de Dolores de Cabeza Talavera No que Que el Atlético Mande Un equipo totalmente alternativo A la ciudad del Estado de México Ciudad capital Al final de cuentas Que diga No sé, Raúl Pérez Pégota que tiene Niño Torres Se la da el Caterono del Atlético De 15 años Gol del Atlético Y pues No traigan los que Los jugadores Porque Si traen pura banca Traen a Niño Torres Y un delantero Promesa del Atlético Entonces yo quiero ver Entonces yo quiero ver un Griezmann Batiendo a Talavera A un Coque A uno Black No un Moya Yo quiero ver el equipo Que va a jugar La semifinal Y si puede La final Y el equipo O dice campeón De la Champions No quiero Por favor Que nos traigan A su cantera A los extranjeros Que no brillan Entre ellos Si regresa Raúl Jiménez No nos lo manden Yo no quiero ver Raúl Jiménez No quiero ver Niño Torres Quiero ver A Griezmann Vamos a ver Quiero ver a Black No quiero ver a Moya No quiero ver A su canterno portero De 12 años Quiero ver Al equipo titular Porque Sería una falta De respeto A nuestro centenario Yo en mi centenario ¿Por qué? Porque yo quiero ver Espectáculo Acción Si el Toluca Es goleado No me importa Yo quiero ver A Griezmann A Black No quiero ver A nadie más Ya para finalizar Toluca Pierde La perrera De México Tijuana 2 Toluca 0 Yuveni Corona Y Malcorra Harían los goles Toluca Propuso Un primer tiempo Que ilusionaba A cualquier aficionado Cholicero Que pudo Que podía Sacar 3 puntos Pero Ya vimos Que después Tijuana Fue dominador La silva Hasta se lanzó Como el anterior En algunas ocasiones Y Toluca Perdió Pues ya sabemos Lo que pasa Y creo yo Que no hay Que decir Un partido malo Porque así Han sido Ya los últimos Vamos a ver Que es lo que pasa Más adelante De Toluca Dudo que llegue Como líder En una de esas Llegue en octavo Le pasa Como a Tijuana Hace algunos años Que iban primero Las primeras 14 Y después Se vino para abajo Y ni siquiera Llegó al 8 Y llegó Como en el 11 Y Veracruz Y ahí estuvo Mantuvo la pelea Y ese si llegó bien Así Bueno En ese torneo Vamos a ver Si Toluca La recupera La siguiente jornada O ya sé Que No aspira Un campeonato En su centro Bueno Soy Daniel Velasquez Saludos Suscríbete Le da el like Decepcionado Por el resultado Tijuana Jue mejor En el segundo tiempo Y hasta la próxima